La salud mental de los jóvenes se está deteriorando. La OMS advierte de que un 30% de los jóvenes padece un trastorno mental. Estamos en una sociedad loca, no solamente por el tema del gordo, el flaco y tal, o sea, las autoexigencias, la competitividad que tenemos entre todos. Y aparte de esto, tenemos ansiedad porque todo es muy importante para nosotros. Todo lo tenemos que hacer como muy perfecto, hay mucha autoexigencia con todo. Y luego, otro elemento común entre la ansiedad, el estrés y tal, es el tiempo. Si no tuviéramos tiempo tan cuadriculado, las cosas dejarían de tener tanto estrés. No habrían tantas depresiones, tantas ansiedades y estamos todos muy mal. No sé, hay muchas cosas muy profundas que todos llevamos dentro. De qué va la vida, la muerte, este sentimiento de fondo, de vacío existencial, de no saber por qué hemos venido y qué hacemos aquí y tal, muchas veces contamina la vida. Tú miras una película, al final de la película ves que el que tú te pensabas que era bueno es el asesino. Entonces, en el momento en que es el asesino, tú la película te la montas de otra manera. Pues esto igual, tu pasado lo puedes ver de muchas maneras diferentes. La vida guarda un tema que es un poco más curioso. He visto un vídeo tuyo que hablabas de experiencias extracorpóreas, que son como experiencias que tiene una persona y como que se ve el cuerpo desde arriba. Hablando un poco más, me parece una fumada. ¿Qué experiencia es esa? Nunca lo he hablado en ningún sitio. Nunca me han entrevistado sobre este tema. La cosa empezó que un día estaba con una amiga mía y me dijo. Claro, entonces la emoción es las gafas, el color de las gafas con el que ves la vida. Es decir, si de repente estás feliz, la vas a ver con un filtro amarillo, por ejemplo, y si estás enfadada vas a ver con un filtro rojo. Y eso modifica cómo ves todo, literalmente. O sea, es neutro todo, pero con las gafas de la emoción te inventas la película con los pensamientos, ¿no? Totalmente. Entonces, Jenny, ¿qué herramientas podemos utilizar para poder mejorar la forma en la que recibimos las emociones y en consecuencia los pensamientos, la historia que nos contamos, etcétera? ¿Cuáles son las herramientas que puede utilizar una persona de calle para poder ser consciente de esto y poder sacar, yo qué sé, un día más feliz a lo mejor o al menos menos sufrimiento? Mira, aquí podrían haber dos tipos de respuestas, ¿no? Bueno, respuestas más conductuales de a ver la persona cómo se monta la vida, o sea, como más prácticas, porque, por ejemplo, tenemos tendencia a cuando no hacemos nada, a cuando estamos solos, que el mono te viene más a contarte historias y a magnificarte y tal. Entonces, a nivel práctico sería como coger a la persona a ver qué está haciendo con su vida, porque si le deja mucho espacio al mono, el mono también puede comerla. También muy importante cómo se alimenta el mono, que esto dentro del mono, o sea, dentro de las cosas que podemos hacer es lo más fácil. Claro, este mono que tenemos, esta mente, tú la alimentas. Nosotros sabemos que cuando comemos, bueno, tú eliges la comida, te la comes, o actualmente estamos muy con el tema de la nutrición, todo el mundo muy pendiente de qué come, de cómo alimenta el cuerpo. Pero, ¿y cómo alimentas la mente? ¿Cómo la alimentas? Porque fíjate una cosa, tú cuando comes un plátano, por ejemplo, tú te comes un plátano, lo masticas, y una vez está dentro el plátano, tú no puedes modificar tu digestión, tú no puedes, ya está, te lo has comido. Con la mente pasa lo mismo, tú la metes una información, y cuando esta información está dentro de la mente, tú ya no puedes hacer nada para digerirla de una forma o de otra, ya la has metido. Por ejemplo, tú imagínate que tienes una enfermedad y vas a buscar por internet, voy a informarme, sabes que hay webs serias y webs cutres, y te dices, bueno, pero yo sé diferenciar muy bien lo que es una web seria y una web cutre. Entonces, vas y caes una web cutre que te dice que tu enfermedad es horrible, porque, bueno, porcentaje de gente que muere, lo que sea. Por mucho que tú sepas que esa web es cutre, eso ya te has comido el plátano, ya te lo has comido. Entonces, una herramienta, una herramienta, por ejemplo, yo hace años que no leo el periódico ni miro las noticias. Cuando hay algo importante ya me lo explican mis amigos. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos utilizan las cosas en negativo. ¿Qué ganas tengo yo de comerme aquello? Cuando dices comer noticias, es comer noticias. Yo quiero una cosa, una herramienta es, cuidado lo que le metes a la mente. Esta sería la primera. Luego, cuidado con quién vas. Porque tú tienes un mono y el otro también tiene un mono. Y a veces hay gente que tú notas que lo que hace es alterarte el mono. O sea, tenemos que ir con mucho cuidado con quién vas o las dosis con que vamos, según qué personas. Porque a veces el tema va de dosis. Vale, la dosis tal vale, pero más dosis no. Y entonces yo recomendaría esto, el tema de cuidado con que alimentas la mente. También recomendaría, como todo rato vengo diciendo, observando mucho la mente e intentarte creerla lo menos posible. Y en el tema de las emociones, es muy importante reconocer la emoción que tienes. Y por ejemplo, tú sabes que cuando tienes una emoción, eso te altera. Por ejemplo, en Malfune se hace, el mono es muy reactivo, muy reactivo. Tienes una emoción y hace algo. Entonces, muy importante, por ejemplo, en el tema de un email, de que te recibes un email, tal, 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 y tú ya vas a contestar. No contestes bajo una emoción muy fuerte. No contestes bajo una emoción muy fuerte. Esto sería otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. No reaccionar de esta forma. Y luego, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es el tema que los psicólogos a veces hablamos y no sé si se nos interpreta mal o decimos cosas que no son correctas. Porque tenemos mucha tendencia a, quiero entender mis emociones, ¿no? Está como muy de moda. Yo quiero entender por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro. Porque si me entiendo bien, podré, luego hay una palabra que odio. Si me entiendo bien, podré gestionar bien las emociones, como si las emociones fueran algo gestionable, como un Excel, como una oficina. Pero fijaros, la sociedad, aparte de decirnos que el cuerpo y delgados y tal, todo como un poco robot, ¿vale? La mente igual. La mente es una cosa natural, orgánica, producto de la evolución, pero la queremos tratar como si fuera un Excel. Entonces, entiéndela toda y gestiónala bien. Y entonces, todavía es peor. Todavía es peor. Entonces, la gente, pues se lee el libro de turno que igual le dicen el trauma infantil, tu herida interior. Todo el mundo lo intenta interpretar como puede, pero hay muchas cosas que no son interpretables. Entonces, pensad que la mente, yo siempre les digo a mis alumnos, de primero, que la psicología es como un misterio, como una serie de misterios. La mente es un misterio, pero un misterio que no nos podemos llegar ni imaginar. O sea, aquí hablamos de lo hablable, pero es un misterio, primero, todo lo que es la percepción subliminal. Todo lo que es subliminal, cosas que percibimos y no nos damos cuenta, cosas que están allí detrás y no nos damos cuenta, es un misterio. A ti ni que te cojan todos los psicólogos, neurólogos, psiquiatras y estudiante emoción, te pueden decir de dónde viene, porque no se sabe. Entonces, yo más que recomendar a la gente que intentan entender sus emociones, yo solamente les diría, obsérvatelas, mira cómo te afectan y té mucha compasión de ti, perdónatelas. Porque fíjate, por ejemplo, los animales, un perro, por ejemplo, tienes un perro, se enfada con otro, se enfada, se pelean y tal, pero luego ya está, se van, se relajan y tal. Nosotros nos enfadamos con alguien, pero luego viene el mono. O sea, no nos enfadamos, porque enfadarse, todas las emociones, la ira, la pena, todas son normales. Todas, todas. O sea, es que todas. Es inevitable, claro. Es inevitable, es que somos humanos, que queremos estar todo el día contentos, es que es absurdo. El problema está, es que ahora tenemos las emociones naturales, pero luego viene el mono de, has hecho un curso de psicología o te has estudiado un libro y tal, tienes que gestionártelas porque lo estás haciendo mal. O sea, un poco más que nos perdonemos todos, ¿no? Luego, Ginny, hay otra corriente, así por finalizar un poco la parte de las emociones, que es la de dejar ir las emociones, que es un poco lo ha puesto de moda el doctor David Hawkins y como que cuando te lo lees parece como fácil. ¿Dónde la sientes, dónde la sientes, la dejas sentir y la dejas ir? ¿Qué opinas tú de ese dejar ir? Mira, primero de todo, el sentirlas, que acabas de decir, como que es el primer paso. Es muy interesante lo de sentirlas, porque si os fijáis, muchas veces decimos, estoy nervioso, estoy triste, estoy tal, pero, ostras, ¿dónde te la sientes? Es difícil, ¿eh? Hay veces, yo he hecho ejercicios con gente de decir, vale, vamos a cerrar los ojos, vamos a recordar algo que nos provoque alguna emoción, siempre digo algo no muy fuerte, porque si no la gente tal, ¿no? Vale, pues ahora tienes esta emoción. ¿Dónde te la sientes? ¿Dónde está de tu cuerpo? Y no es tan fácil, ¿eh? Hay gente que sí, que por ejemplo te dice, ostras, pues me lo noto aquí en la nuca, o me lo noto en el corazón, o me lo noto en el estómago. Incluso gente que haciendo este ejercicio te dice, es que me lo noto aquí en la nuca y yo normalmente tengo problemas con las cervicales, ¿no? Entonces, y a la misma persona se da cuenta que igual la emoción se le pone aquí. Entonces, sentirlas en el cuerpo es una cosa importante, ¿por qué? Porque como normalmente estamos en la mente, normalmente estamos aquí arriba, ¿eh? Aquí arriba, aquí arriba, pensando, no estamos abajo. Por esto hay mucha gente que se enferma porque no está ni pendiente de los síntomas. Entonces, dejarlas sentir es bueno. Hawkins, con dejar ir, me imagino que quiere decir que no le añadas mente al tema. Que no le añadas mente. Supongo que se refiere a esto. Pero lo que quiero decir es que nada es fácil. Claro. Nada es fácil. Y que probablemente si tienes algún tema estrella de estos que te vienen, te vienen. Yo, por ejemplo, una cosa que muchas veces hago para observar al mono es, fijaros que antes hemos dicho que el mono va saltando, ¿no? De pensamiento en pensamiento. Pues vosotros cogéis un, o sea, en vuestro día a día, es interesante pillarte pensando. Es aquel gesto que os decía, en lugar de pensar, píllate y mira lo que piensas. Pues vale, cuando os hayáis pillado pensando en algo, hacer el ejercicio de decir, ¿por qué estoy pensando en esto? O sea, ¿de dónde me viene el mono? Porque es una forma de observar, ¿no? Pues mira, primero he pensado en esto, después en esto, después en esto y tal. Y yo haciendo este ejercicio me doy cuenta que a veces sí puedo identificar todas las ramas que han saltado el mono, pero hay momentos que digo, no, no, esto me... Los temas estrellas, cada uno tenemos un tema estrella, ¿no? Una duda, una preocupación y tal. ¡Fum! Te vienen. O sea, tú puedes estar mirando una película, puedes estar hablando y tal. Cuando hay algo de fondo te viene. Claro, entonces te viene y te provoca la emoción. Por esto dejar ir es tan difícil. Lo único que puedes es observarlo y con el tiempo perdonarte, decir que no es normal, no autoexigirte, dejar ir. Ya sé que no estoy diciendo nada. Ojalá hubiera una herramienta de decir, pues mira, cierras tres veces los ojos o... ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo cuando me preguntan por instrumentos, herramientas y tal, me siento un poco frustrada porque me gustaría poder decir algo muy concreto, ¿no? Claro. Bueno, a veces no hace falta dar la píldora secreta porque muchas veces no existe. O sea, muchas veces... Porque ser conscientes de que no existe ya sería mucho. Ya relaja. Claro. Porque ya sabes que es normal. Claro, claro. A ver, yo por ejemplo, como psicóloga, ¿qué me pasa? Que claro, cuando yo estoy mal, porque obviamente yo también estoy mal, entonces mi mono me viene y me dice, Jenny, parece mentira, tú eres psicóloga, que vas dando charlas, que vas recomendando, ¿qué tal? Y tú estás ahora en este agujero, entonces todavía me hundo más. Porque ni que tengas todas las herramientas del mundo, es toda la vida, toda la vida.